¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior donde conseguí esta bonita armadura Y bueno, como sea, me pidieron que me familiarizara un poquito con la tripulación Y tenía que buscar a tres personas en específico, cosa que ya hice, ya las encontré Y no se perdieron absolutamente de nada, simplemente cada uno me ha pedido sus respectivos favores Y ahora tengo que venir aquí con este tipo Me pregunta si no escucharon nada al igual que yo Y me pregunta que si estoy en disposición de iniciar una nueva misión Yo sé que el audio de este juego se escucha muy poquito Bueno, las voces, en realidad no es el audio en general, son las voces Pero créanme que ya sí está el juego, yo no tengo forma de solucionarlo El juego está al volumen máximo Y su sonido de la voz está al máximo Está al máximo y es lo más que se escucha Así que no tengo nada más que hacer Pero bueno, por eso están los subtítulos, ¿no? Para que alcancemos a leer todo lo demás Sí, estoy listo para otra misión Bien, pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Echa un vistazo allí Es Forte Strong Ok Y está infestado de supermutantes Ok Que esas aberraciones de la naturaleza estén tan cerca Me pone enfermo Para colmo Están encima de un tremendo arsenal de proyectiles para el Fatman Que podríamos usar en la campaña Quiero que vayas Elimines a todo lo que se mueva Y te hagas con ese arsenal ¿Entendido? ¡Claro que sí! Dalo por hecho Proyectiles de Fatman Yo ya lo disparé Y sobreviví Disparé uno de esos Y sobreviví Y maté a Kelo Ok Mutantes repugnantes Pero no son su culpa Hombre Ellos Simplemente se expusieron a la radiación Y así están No es porque sea su culpa Pero Como sea Si él dice que tengo que eliminarlos Pues los elimino Ya ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hay que subirnos al helicóptero este A este Si es aquí a donde me tengo que subir Hola Hola me dijeron que Me dijeron que me subiera Para que ustedes me den un aventón a tierra Porque si me aviento desde aquí Capaz que sí me duele Aunque tenga servoarmadura No le hace Capaz que sí me anda doliendo Ok ¿Y ahora qué hago aquí? Uy mira cuánta munición Célula de fusión Munición del 38 Células de fusión Aquí tenemos Medex y Zico Aquí Medex y Zico Y creo que estos ya los había agarrado antes Creo que sí 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 Todo esto ya está solucionado Ahora qué es lo que tengo que hacer ¿Para dónde vamos? Vamos a poner el mapa Y me tengo que dirigir Tengo que venir de ese lado Le cambié sin querer Aquí Y dice que hable con la hermandad Ah caray A ver a ver a ver Ya no estoy entendiendo ¿Cuál es mi objetivo? Aparece Aparecen varias puertas en el radar Pero todas esas puertas son por el Son por los objetivos secundarios que tengo Pero Exactamente qué es lo que tengo que hacer Ir a esta flecha ¿No? Dice opcional Habla con la hermandad ¿Eso es lo que tengo que hacer? O sea que tengo que volver a subir A ver déjenme solucionar esto Y regresamos Ok parece que es en la nave del otro lado Es que había dos naves y me subía A la equivocada Pero aquí Es a donde tengo que venir Y seguramente tengo que hacer otro viaje aburrido Otro viaje aburrido por esta zona ¿Qué están disparando lásers aquí? ¿A quién le disparan? ¿Y esos rayos qué está pasando? Bueno Yo esperaría que me lleven a mi objetivo Yo nada tengo que ver con eso Así que No me queda Más que esperar ¿O sí será aquí? Esos no son mutantes Ah Nada más se están practicando Creo Disparándole a los A los tambos No pasa nada No pasa nada Falsa alarma Yo puedo disparar con esta Pero tengo un límite de balas De 999 Así que No puedo desperdiciarlas Nada más voy a tratar de mantener girando La ametralladora Por si en algún momento Uy mira eso ¿Qué es? Una langostota Mira una langostota Nunca había visto una langosta de esas Muere 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 Bueno Ya basta de gastar munición Oye no se gasta Blanco fijado Intentaré mantenerlo en el punto de mira Blanco fijado ¿Dónde? Que yo no lo veo Yo no veo Ni más Ah Órale Esos si son mutantes ¿Eh? Perdóname Pero esos Si es que Si es que son mutantes Dale 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 Si se puede Si se puede Si se puede Y nos esta lanzando piedras el desgraciado Oye que es esto Que no estábamos en Fallout De pronto estamos en Narnia ¿O que? Que carajos se esta pasando Esto ya es Narnia O Harry Potter O el señor de los anillos No se Pero De que se muere Se muere Se muere Se muere Trato de ver cuanta vida le queda Pero Yo pienso que lo mejor es Verlo a el Fijamente Fijamente Que carga eh Que te carga Que te carga Y ya esta a punto De valer Le tengo que dar en la cabeza Listo Uno muerto Falta el grandote ese de alla Ok Tenemos que reparar la nave Y luego regresar otra vez De veras Mmm Creo que ya ganamos Ok Quien me dispara Oh y ahi hay otro Alli hay otro Espérenme Espérenme Permítanme Mira allia va el Cangrejote Allia va el Cangrejote La langostota Mas bien Va la langosta Hacia ese sitio Uy Uy Por que se detienen Por que se detienen No deberian detenerse Y menos con mutantes Aqui al acecho Eh Yo se lo que les digo Uy Estos Adios Adios Oye Oye De donde consigo una de estas No De hecho que yo recuerde Tengo una de estas Yo tengo un arma de estas en mi mochila Por eso casi siempre llevo un montón de peso Pero Donde consigo la munición Para esta cosa Que no estaría de mas Llevar un poquito de munición Completado Asegura Fort Strong Ya esta asegurado Ahora que hacemos Y ahora Me bajo O que onda Me tengo que bajar Oye Dance Me dices que hago Que ya no se Uy Algo se escucha Algo se escucha Changos Me llévala Me llévala Subete Subete No caray Me dejaron aqui tirado Bueno Sacare mi arma Sacare esta arma Y con esta Muerto Muerto Tiene que morirse De alguna forma Vamos a sacarla de Kelo Que tiene un montón de daño A ver Cangrejín A ver Langostito Ven para acá Ven para acá Que me vas a servir Para hacerme un buen coctel Contigo me voy a hacer un coctel Que que te cuento Que que te cuento Carne de Mireluk Mireluk Bueno Yo me robo esto Me robo esto Mira nada mas Que bonito Que bonito Munición por todos lados Chapa Munición Bomba Bomba Molotov Por aqui creo que hay otro cangrejo De estos Si pero ya nos deshicimos de ellos Ya no estamos al descubierto Tu vendas No seas miedoso No seas miedoso Se dan cuenta que A mi servo armadura Ya le queda solamente La mitad De Menos de la mitad De su De su energía Le queda menos de la mitad De su energía Y eso es lo que No me gusta de traer Una servo armadura Debería durar mas Según yo Pero No No dura absolutamente nada Oye mira el grandotote Que tendra Caray Llevaba una mochila Con piedra Se dan cuenta Cartucho Cartucho Carne de sanguinario No se que Creo que nada de esto Me sirve Fregona Que es esto de fregona Brazo izquierdo De metal Brazo derecho De cuero Creo que nada de eso Es útil Porque si no tendría Una estrellita Las cosas que tienen Una estrellita Normalmente suelen ser Muy buenas Pero bueno Podría llevarme esto Y esto Y mano de sanguinario Bandeja de autoservicio Fregona Que es esto de fregona No se que Es que por el Como no esta en español Latino Hay palabras que A veces yo las puedo Confundir Saben Aquí en México Cuando decimos Que algo esta fregón Nos referimos A que esta A que esta bueno No A que es algo Bueno Admirable Esta fregón Eso es lo que queremos decir Al hijo de chapas Una caña de pescar Que no creo que me sirva de nada Pincho de iguana Uy se cayo la caña Ni modo Ni modo Y ahora que tenemos que hacer aquí Ahora que tenemos que hacer En este punto A ver Hay que seguir Este sitio No que si Cuanta munición tengo en esta arma Que no alcanzo a ver Ah ok 22 Tengo 22 balas Supongo que serán suficientes Para defenderme Y tu tienes mas munición Y El objetivo Al parecer esta de este lado Junto a los Desechos Estos Flor De mutipapas Silvestre Me la llevo Es que a lo mejor me sirve A lo mejor en algún futuro Me podría servir Saben que es algo Que hace rato Que no hago Ir con mis compañeros De los Minutemen Saben la ciudad Que yo les construí Ya debe estar hecho un asco Y debería volver a ir Para ver que es lo que Que es lo que hace falta No Ahora que hago Ya Ya regresé a este sitio Y no hay nada Cruzar el puente Tal vez Se me hace que nosotros Nos vamos a tener que regresar a pie Supongo que nosotros Nos tendremos que regresar a pie Mientras Que la muchacha Se llevó la nave Tan fácil que hubiera sido Esperarnos Ya había eliminado a todos ¿Por qué no nos esperó? ¿Por qué no nos quiso Esperar? A ver Aquí no hay nada Podría haber minas En esta zona Así que hay que tener cuidado Uy Una servoarmadura Núcleo de fusión Esta servoarmadura No sé que tan buena sea No puedes llevar eso Llevando una servoarmadura A ver Y si me bajo de esta Y me subo a la otra De casualidad De casualidad Brincale mono Brincale Y súbete a esta A ver Nada más para Para revisar Que tan buena está Esta servoarmadura Igual es mejor Que la que traigo actualmente No se sabe Nunca se sabe Uy esta no me protege De la cabeza Este sí Pero la verdad No me gusta Porque ni siquiera Me protege la cabeza No Creo que esta servoarmadura No me agrada Para nada Pero bueno Aquí hay bala de 10 milímetros Me la llevo Y Vamos a poner la cámara Otra vez en primera persona Y vamos a salirnos de aquí Porque No me sirve de nada Lo único que me sirve De esta servoarmadura Supongo que son las piezas Me voy a llevar Su núcleo de fusión Eh Su torso Que se ve que está bastante poderoso Y llevo demasiadas cosas Como para correr Pero dentro de mi servoarmadura Espero Tener la fuerza suficiente Como para correr Aunque Aunque lleve un montón de cosas Y si no para eso Está mi amigo Dance ¿Verdad que sí Dance? Ven Tú me vas a ayudar A A Cargar cosas Ven Dance Dance Oye ¿Necesitas algo? Sí Vamos a comerciar Porque necesito Que te lleves Ven ¿Esto qué es? Actuador Cibernético De extremidades No sé qué Todas esas cosas Podrían servirme En algún momento Pero no sé muy bien Cómo se utilizan En las armas Ayuda Atuendo A ver Aquí en atuendo El arnés No me sirve Te lo llevas El torso Este Te lo llevas Tú Que en algún momento Me lo vas a regresar Pero bueno Acaban de ver un corte En el video Porque me fui a dar Una vuelta Innecesariamente larga Hasta Quién sabe dónde Pero bueno Asaltamos un montón De campamentos Pensando que era el objetivo De esta misión Siendo que no El objetivo Era aquí Así que Abrimos Y aquí debe estar El arsenal de las bombas Para la Fatman Pero el asunto Es que Si había Mutantes afuera También los debe haber Adentro Y espero yo Que no haya Uno de los mutantes Gigantes Porque entonces Si no la vamos a contar Uy Esto se ve peligroso No sé si alcanzan A escuchar la vocecita Yo creo que no la alcanzan A escuchar Pero se escucha Claramente un mutante Balbuceando No sé qué tantas cosas A ver Por acá Ahí hay uno No, no hay nadie Ya nos vieron Tú Entra Tranquilo Muerto Listo Uy Tengo esta arma Que me regaló Dance Está buenísima Me permite matar Super mutantes Como si fuesen Moscas Mira Por la espalda Hola señores Hola señores Hola señores Por babosos ¿Quién los manda Estar mirando Hacia donde no es? Munición Cocktail Molotov Chapa de botella No, eso no me gusta Munición Del 38 Y este tiene munición Del 38 Supongo que tendrán Más municiones Por aquí Dos chapas Munición del 38 Y esto que es Grasa 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 tamaño industrial Que tontería es esa Grasa tamaño Industrial Botellas de no se que Botellas de no se que tanto Y botellas de no se que tanto Hay que asegurar Toda esta zona Tengo que deshacerme De todos los mutantes Que estén aquí Supongo Lo escucho Pero no lo veo Y creo que ya lo vi Mueres, mueres, mueres Oye No se mueren estos tipos ¿Qué onda? Esos no se morían No se O por lo menos No se murieron tan fácil Como los otros Bueno, creo que ahora Si ya están muertos No, todavía no ¿De veras? Dance No te me atravieses Dance No te me atravieses Ah, ya los mató el Dance Que trampa Eso es trampa Dance Yo les bajé la vida Y tú Te llevas la victoria No, eh No, eso no se hace Entre compañeros Entre compañeros Eso no se hace Y ve cuántos disparos Aguanta esta cosa Oye Este aguanta más que los demás Definitivamente No sé por qué No sé qué traga este Pero aguanta mucho más Que los otros mutantes Guante de béisbol Alguien Alguien surró Un guante de béisbol Aquí en la taza del baño Y aquí hay botellas de cerveza Uh, aquí hay un botiquín Estimulante Rado Way Y agua purificada Bien Justo lo que necesitaba Porque he estado gastando Un montón de estimulantes Es que les digo Que me fui a dar una vuelta Innecesariamente larga Por todos lados Espada de oficial chino Uy, una espada El objetivo Los objetivos Sangran Y reciben 25 puntos De daño adicional Oye Esta arma cuerpo a cuerpo Está bastante buena Me la llevo Me la llevo Y creo que ya es todo Lo que hay aquí Creo que sí Aquí hay munición Y munición Por lo menos Me están regresando No es la munición Que estoy gastando Porque yo estoy gastando Células de fusión Pero Pero por lo menos No me estoy yendo Con las manos vacías Lo que importa Es que por aquí Debe estar el El arsenal de la Fatman ¿Saben? Por aquí debe ser El sitio En donde está Y si no Habré dado otra vuelta Innecesariamente larga Si no es así Ya habré dado otra vuelta Innecesariamente larga A ver, por acá Subimos Subimos Que la chistosa ¿Se puede subir o no? A ver, vamos a buscar De este lado Es que me dice Que me salga del edificio Pero no estoy muy seguro De Ascensor Ok Igual es por el ascensor Dance, vente Vente que hay que subir Suben Suben Paladín Dance Apareció Automáticamente al lado de mi Si, miren Bueno, enfrente de mi Que magia, eh Que magia Esto de tener cero armaduras Hasta te da poderes De teletransportarte Y la fregada Ahora Miren, yo no tengo brazo Y no tengo piernas Se dan cuenta Que mi armadura No tiene brazos ni piernas Todo eso Se me destruyó Gracias a las vueltas Innecesariamente largas Innecesariamente largas Que he estado dando ¿Saben? Ahora Ahora acá entre los restos De personas humanas No hay nada Hay un cráneo Nada de valor Nada De valor Y mutantes Tampoco se ven por este sitio Aquí no hay nada verde Uy Uy, uy, uy Se escuchó un super mutante Por este sitio A mi izquierda A mi derecha No Debajo Debajo de mi Tampoco Oye Oye Oye, a ver Dance ¿Dónde estás? Igual está en el baño El mutante este Hola ¿Estás hurrando? No No está hurrando ¿Dónde está? Este tipo Se me pierde ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Ya no lo veo Por ningún lado Aquí está Oye Si se metió en el En el baño Y yo ni lo vi Pero bueno La cosa es que yo escucho La voz de unos super mutantes Que de hecho Allá están Híjole Ese parece que tiene un lanzamisiles Así que tengo que tener cuidado Sí Se los dije Tiene un lanzamisiles Uno Y tú Adiós ¿Qué carajo? No tengo munición De veras De veras No tengo munición Para el lanzamisiles Aquí está Es que están llegando Por todos lados Tranquilo Dance Tú cúbreme Que yo estoy Checando Ve Ahí está el de lanzamisiles Eso era lo que yo quería revisar ¿Dónde estaba el de lanzamisiles? Y ahora que ya lo sé Muerto Muerto señores Poder Poder Epsiliano Ahora Este era el jefe Munición del 38 Sí Munición del 38 Nada más Era todo lo que tenía El señor este Pero lo que me interesa Es el de lanzamisiles Porque gasté Dos o tres misiles Yo de los míos Mira Me llevo su arma también Munición del 38 Y chapa Misiles Cinco misiles Muy bien Carne de Mirelurk De Mirelurk Carne de Mirelurk Mire Llévela Llévela Pásele por su carne De Mirelurk Barata Barata Obtenidamente Obtenidamente Obtenida directamente De los De los mutantes gigantes Aquí no hay nada interesante Así que Supongo que ya puedo Largarme de aquí Terminal de pruebas Del equipo No sé qué A ver Puede que haya algo interesante En esta computadora Informe Informe Nada Informes Los informes son aburridos No me gustan No me gusta leer informes Aquí tenemos Cinta americana Escalpelo Manzanas Dandy Manzanas Dandy Radequis Eso sí Me sirve Y creo que es todo Creo yo Que esto sería Todo lo que Hizo Arsenal Uy aquí están Oye Dance Ya las encontré Minibomba Atómica Estas son las que yo Necesitaba Las minibombas Atómicas Porque ya con estas Puedo sacar La Fatman Y meterles un tremendo Misilazo Para ver Si se acuerdan de mí En la otra vida A ver Puedo sacar la Fatman A ver si de pura casualidad Ya tengo Suficiente Munición Fatman 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 Y la Fatman ¿Dónde la tengo? Oh Qué tonto Olvidé que la Fatman Se la puse a ¿Cómo se llama? Al bondiga Por eso ya no la tengo aquí La Fatman se la había puesto Al bondiga Y lo peor de todo Es que también le había puesto La ametralladora Las misiles Si también le había puesto La ametralladora Esa Super poderosa Y las tengo que recuperar La siguiente Mi siguiente misión Será ir por al bondiga Para que me regrese Mi Fatman Porque ya no la tengo Oh Segura Todas estas cajas Están llenas de misiles Para Fatman Seguramente que sí Seguramente que sí Y bajamos por este sitio Que no he venido Que no he venido Por acá creo Hola Hola Ah pues es Es el que me lleva Hacia acá No puedo abrir Estas cajas Pero yo supongo Que están llenas De misiles nucleares Ajá Bueno Misiles atómicos ¿Nucleares o atómicos? Ya ni sé Pero Digamos que es de los dos ¿No? Misiles nucleares Atómicos Ancestrales Ahora Hay que regresar Con Dance Porque no sé Que esté haciendo él Pero Supongo que tengo Que ir hacia donde Él está Nada más Checo bien Que ya no haya Misiles Fatman Por ningún lado Es que los misiles Fatman En realidad Son lo mejor Que te podrías topar En la vida Un misil Fatman Es lo mejor Que te puedes encontrar En tu Vida mutante ¿Y Dance? ¿Dónde quedó? Supongo que está Por donde matamos Al fulano Aquel O sea aquí Y aquí está Una sala de control Que se ve importante Pero no tiene Nada interesante Aquí hay una jeringa Con med X Me la llevo Me la llevo Por aquí habrá Un núcleo de fusión No No hay núcleos de fusión Aquí Y de este lado No hay nada que hacer Oye entonces ¿El Dance A dónde se fue? Si... Si no hay nada Que hacer aquí Entonces Ese tal Dance ¿A dónde se ha ido? Creo que ya Completé mi objetivo Y supongo que ya Se acabó todo ¿O qué? En serio que no veo a Dance Por ningún lado A ver Vamos a quitar De los objetivos Es que aquí también está Esto Nivel molecular Voy a quitar esto Ahí está Y ahora sí En el mapa Me indica exactamente Hacia dónde tengo que ir Supongo que es por arriba Y de este lado Y de este lado Y hacia acá Aquí está Dance Mira cómo ha quedado Debes odiar a los mutantes Tanto como yo Pues... ¿Por qué ese odio? ¿Por qué odias tanto A los supermutantes? Estudiar es demasiado suave Estas monstruosidades Son otro ejemplo De cuando el hombre Da un paso adelante Para luego tropezar Y retroceder otros dos Llego años luchando Para poner fin A esta locura Y cuando pensaba Que nos íbamos a llevar El gato al agua Aparecen los Sims He visto lo que le hacen Los supermutantes A la gente ¿Te imaginas Lo que nos harían los Sims Si se hicieran con el control? Sería la repetición Del apocalipsis Y quizá El final de todo Lo que apreciamos Mira No quiero aburrirte Con mi retórica Solo quería que entendieses Lo importantes Que son estas misiones Ok No lo sientas Tiene sentido Tiene sentido Bueno Será mejor que lo dejemos Lo importante es Que has cumplido Con tu cometido Y te has hecho Con las ojivas Claro Deberías volver al Bridgwen Y hablar con Maxon Estoy seguro De que querrá informarte Cuanto antes Puedes retirarte Gracias Gracias Entonces ya me puedo Largar de aquí Mi misión ha terminado Ok Vamos a salirnos Con el elevador Suben Suben Escucho un montón De soniditos Pero supongo Que esos soniditos Son los que hacen Mi armadura Cuando andando Aparte está rota Mira No tiene brazo izquierdo Y no tiene piernas Y del brazo derecho Creo que le falta la mano No sé Le faltan un montón de cosas Tengo que llevarla Inmediatamente a reparar Al cuartel general Que espero que eso No me lo cobren Porque saben Encontré en el cuartel general Mientras exploraba Una zona en la que me dijeron Que me vendían munición Y esas cosas Ahí me podían vender Tanto armas Como municiones Como piezas De De servoarmadura Y yo espero que para reparar Mi armadura No me lo vayan a cobrar Porque si me lo cobran Entonces me voy a quedar Pobre en cada misión Mira ahí va Vance Y yo me puedo Teletransportar Hacia ese sitio Bueno Como sea Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y ya nos cargó el payaso Porque acaba de llegar Un super mutante De este lado Yo me despido Y nos vemos la próxima Pelear o no pelear Ayudar a Dance O no ayudarle No ayudarle Me largo de aquí Me llévala Me llévala Teletransportación Pronto pronto Al cuartel general Necesito teletransportarme Rápidamente Teletransporto Teletransporto